Carta a mi futuro presidente o presidenta, tenía ganas de comunicarme con usted antes que se encuentre envuelto o envuelta en las responsabilidades, los compromisos, las presiones, los quilombos y todo el poder que va a tener cuando usted finalmente se siente en el sillón presidencial. Más allá que yo lo haya votado o no, vamos a tener que convivir con usted y su equipo por cuatro años más de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras ilusiones y urgencias. Háganos la gamba. Sea quien sea, estaremos esperando que usted nos ayude a retomar el camino del trabajo, de los valores y de una argentinidad digna y sin grietas. Queremos vivir en paz. No le voy a pedir que cumpla con todas sus promesas. Ya hemos visto que no hay nada más frágil que una promesa que se pierde entre los remolinos de las campañas. Esta vuelta le pido que no se olvide de los jubilados. Ellos tienen menos tiempo para seguir esperando y hasta ahora siempre los han cagado. Que el trabajo de una vida entera se les reconozca a través del esfuerzo de todos los ciudadanos que pagamos impuestos para que indefectiblemente regresen a la gente y que no sean devorados por la infinita avidez del Estado. Me entendió, señor o señora Presidente, que los impuestos vuelvan a la gente. Tan simple como eso. No se olvide de los niños, de los jóvenes, de los maestros, de los médicos ni de los soñadores. No nos olvide. Y tampoco se olvide de los desafortunados. Le pido que cuando vengan sus amigos, la familia, amantes, los asociados de la vida, les diga, esta vuelta no, queridos. Tengo mis prioridades y ustedes ya no están en esa lista. Por favor, esta vuelta no se olvide que la torta no es suya. Aunque sea suculenta, no es suya. El problema es que todos muerden y después no alcanza para sacar a nuestro país adelante. Y después los únicos que se van con la panza llena son los que estuvieron antes que usted. Futuro presidente o presidenta, busque capacidad, decencia, entusiasmo, compromiso. Estamos cansados que nos digan que cuando asumieron no sabían que las cosas estaban tan mal. Y por eso no pudieron corregir el rumbo y volvimos a fracasar. Si no sabían es porque son unos mequetrefes e incapaces. Si no sabe, no se meta. No hay excusas. Ya está en el quirófano. Ahora no nos diga que no sabe operar. Busque a los preparados. Si no, no importa el partido. El partido se termina después de las elecciones. Muestre generosidad y amplitud de criterio. Queremos profesionales. Así volvemos a nuestros propios problemas, a nuestras propias ilusiones y sueños. Ustedes hacen el trabajo que le hemos encomendado. Busque valores, fortaleza moral, que en eso, fortaleza moral, estamos recontra para atrás. No tenemos más tiempo para ladrones, avivados, machos pistola e intermediarios. Fortalezca la independencia de poderes. Así todos pueden ayudar a hacer el trabajo, su trabajo. Los que quieren manejar todo, la justicia, la economía, los recursos, etcétera, terminan como ahora, con nuestro país chocado y sin pedir disculpas. Le pido que estos cuatro años finalmente ordene los gastos del Estado. Y le pido, por sobre todas las cosas, no queremos ni podemos seguir viviendo con tanto miedo. No es justo vivir con miedo. Ustedes tienen guardaespaldas, nosotros no. Ustedes tienen fueros, nosotros no. Queremos sentirnos tan protegidos y seguros como ustedes y su equipo. Que sentirse seguros sea algo normal. Le pido a la oposición, sea cual fuera, que en vez de poner el palo en la rueda, le puedan poner la rueda al palo para que todos podamos avanzar y progresar. Señor o señora Presidente, quiero volver a sentirme argentino. Señor, sin grietas ni partidismo, yo quiero la celeste y blanca, sin odio. Miren el odio a donde nos ha llevado. Cuente conmigo para lo que yo pueda aportar, pero por favor, esta vez no nos defraude. Esta vez no nos defrauden. Saben que vamos a estar allí, cerquita de ustedes, por si nos necesitan. Pero también porque vamos a estar mirando. Les deseo mucha, pero mucha suerte que Dios los ilumine y bendiga. Con afecto, Alejandro Lerner, argentino. Chau, gracias.